¿Permanecer en un solo cambio todo el rato es malo? Les voy a dar la respuesta No, no es malo, mucha gente dice Uy, venga, si usted se queda con el carro en primera todo el rato Se le va a quemar el carro Se le va a recalentar, dicen otros A lo que yo voy es que hay gente, familiares Muchas veces que enseñan muy mal a su esposa, a su hija, a lo que sea Le enseñan muy mal Él dice, no, pero meta rápido el cambio, lo va a recalentar No, 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 no pasa nada con que usted se quede en un solo cambio Lo que le digo, cada carro tiene sus mínimos y sus máximos Cada cambio, y si usted se queda a la velocidad constante No va a pasar nada Es más, les voy a andar en primera todo el rato Obviamente, esto tiene una condición, ¿no? No es tan bonito como algunos también dirían Entonces no pasa nada, no El carro se va a mantener en primera, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el rango de velocidad de primera a unas revoluciones normales, no? El rango de velocidad de primera va a ir de 0 km por hora A unos 20, 25, hasta inclusive 30 Pueden ir en 30 en primera, no pasa nada Ahora, la primera máximo en la mayoría de autos Llega hasta 50 km por hora, 50, 60 Pero ahí ya el carro iría muy forzado en primera Entonces lo normal es ir a 20, 15, 20, 25 Si ustedes se mantuvieran en primera Ahí a esa velocidad, no pasaría nada En este momento voy a 15 km por hora Y miren, aquí voy a 20 y me estoy manteniendo en primera Claro, voy más lento que los demás Pero yo podría ir a 20, irme a 20 hasta la costa Si yo quiero, a ver, estoy en Bogotá, ¿sí? Pues para los que en otro país Y de acá a la costa hay muchos kilómetros No sé, hay como unos 700, 800 kilómetros de aquí a la costa Yo voy a poder ir así todo el rato Obviamente haría estorbo en el tráfico Pero de que se puede, se puede Y el carro no se va a recalentar ni nada Por ir a esta velocidad ¿Listo? Venga, es que a un familiar una vez se le recalentó el carro Yendo a esta velocidad Señores Si a su familiar se le recalentó el carro Yendo a esta velocidad que tenía el sistema de refrigeración del carro mal Eso no tiene nada que ver con el cambio ¿Listo? Entonces, vamos aquí Miren, todo este rato me he mantenido en primera Este mantiene el pare ¿Listo? Me he mantenido todo el rato en primera Y no pasa nada Miren, ¿cuánto llevamos de video? No sé, un minuto, dos minutos Así me podría quedar horas En primera, ¿listo? Aquí voy a una subida Ahorita íbamos en bajada Después fuimos en plano Luego fuimos en subida En primera No pasa absolutamente nada Venga, yo puedo hacer lo mismo en segunda O sea, en segunda A ver, cada cambio tiene un rango, ¿sí? Entonces, ustedes se podrían tencar en segunda todo el rato Venga, yo me puedo ir a un viaje en segunda todo el rato Sí La segunda tiene un rango de velocidad entre 10 km por hora mínimo Si no, ya el carro se apaga El único carro que no tiene mínimo de velocidad es primera De ahí para adelante todos los carros tienen un mínimo de velocidad O sea, ahorita ya vamos a ir en segunda Entonces, segunda agarra desde 10 km por hora Uy, segunda máximo en un carro En la mayoría de carros llega a 80, 90 Pero eso ya sería muy forzado Entonces, más o menos en segunda Para que ustedes vayan bien Entre 10 a 50 km por hora Ustedes pueden ir en segunda todo el rato Venga, si les toca parar, claro Si toca parar, toca volver a primera Obviamente Pero después de los 15 km por hora Bueno, después de los 10 Ya pueden ir en segunda todo el rato Si ustedes quieren ¿Listo? Aquí llegué a unos 25 Metemos segunda Y nos mantenemos ahí ¿Sí? Nos mantenemos ahí Voy a 30 en este momento Subiendo constante Miren, en subida Venga, en baja puedo hacer lo mismo Sí, en plano, lo que sea Yo voy jugando con mi acelerador En el cambio de segunda No tengo necesidad de pasarme a otro cambio Pero aquí que me toca parar Obviamente aquí ya tengo que volver a primera Ay, venga Esta es una carretera ya muy principal Y yo en primera Si su Mercedes se queda a 20 km por hora No pasa nada Claro, vamos lento Sí, pero si nos queda Inclusive podríamos andar hasta 30 Claro, aquí ya el carro Escucho un poco más exigido Pero de que se puede Se puede Miren, yo aquí ya voy a 30 Y bien, relajado ¿Listo? Más o menos el carro a 30 km por hora Va a unas 3200 revoluciones por minuto Ahí se está 3200, 3500 Los carros que tengan los cambios más cortos Irán a 4000 Pero de que se puede Se puede Y el carro no se va a recalentar Ya a 30 le entra suficiente aire al radiador Para que no se vaya a recalentar No pasa nada Ya ahí se recalienta Recuerden Es problema de su sistema de refrigeración Aquí ya le metí segunda Y en segunda ya puede ir entre 10 mínimo Siendo lo óptimo Ir a 30, 40, hasta 50 Está en el rango de lo que está bien para el carro Claro, ustedes pueden ir a más en segunda Pueden llegar a 90 Esto ya varía a 40 km por hora Y no pasa nada Miren, voy en una bajadita Voy relajado Ahora voy en un plano Aquí en segunda Bien, miren Voy a 40 Obviamente más o menos En esta vía Pasan a unos 50, 60 Me van a pasar Voy en segunda a 40 No me importa La mayoría de alumnos Muchos alumnos irían a esta velocidad Entonces pues no pasa nada Inclusive en las paleticas de velocidad Dice que iríamos de ir a 30 Ustedes saben que aquí en esta ciudad Todo es irrisorio Entonces pues Los límites de velocidad No son la excepción Dice que iríamos de andar a 30 Yo voy a 40 Y todo el mundo se me vino encima Miren, ahí ya dice que Debería uno ir a 30 D debería decir Y voy a 38 Antes voy violando El límite de velocidad Y voy trancando a todo el mundo Entonces Nada Tercera Lo mismo paga con tercera Venga, yo voy a ir en carretera Todo el rato en tercera Sí Tercera tiene un mínimo de velocidad Que es 20 Antes de 20 Se apagaría el carro ¿Sí? Y tercera Si tiene un máximo de velocidad Ustedes en tercera Pueden ir bien Inclusive a 80 Inclusive ¿Sí? Voy a meter tercera Listo Y miren Aquí voy a 40 El carro En tercero El óptimo de tercera Está entre 40 Y 60 kilómetros Por ahí Están andando Es óptimo de revoluciones Ahí anda entre 1800 y 3000 Ahí anda el carro Muy cómodo Pero también en tercera Pueden ir a 80 Y el carro va a seguir En un límite Permitido Permisible Listo Que venga Bueno, listo Ahora, ¿qué pasa? Si yo me quedo en un solo cambio Y ya voy con la velocidad Muy arriba Ejemplo Ir en primera 30 Ya es como el máximo De lo permisible ¿Sí? Ir en segunda A 50 Ya es el máximo Como de lo permisible ¿No? Si usted pues no quiere Meter tantos cambios Usted es un aprendiz Y dice como Ay, pero es que meter cambios Ay, no tan Estoy en mi primer viaje Entonces nada No pasa nada Lo único que va a pasar Es que de pronto El carro les va a comer Un poquitico más de gasolina Un 15% más de gasolina Porque claro No están haciendo Los 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 cambios En el óptimo de revoluciones Pero eso solo les sirve Para un tema De combustible El motor no se va a dañar El motor de un carro Está diseñado Para ir hasta las 6.000 revoluciones Por minuto 6.000 7.000 En un automóvil Entonces nada Está súper bien Inclusive usted siendo En primera 30 En segunda 50 En tercera 80 Que ya es pues arriba Pues de lo normal El carro no va a pasarse Las 4.000 revoluciones En estas condiciones Entonces el carro Va a andar súper bien Lo único es que El carro efectivamente Si va a Consumir un poquito más De gasolina ¿Listo? Pero de resto Nada más No pasa nada más Venga es que A mi primo Se le reventó El motor Teníamos un Swift modelo 92 Y se le reventó A ver Si el carro Tiene un motor Muy viejo O no le están Haciendo mantenimiento Preventivo No le cambia El aceite Cuando es O lo tienen Andando a punta De deteriorarlo Con aceite El carro Pues obviamente Eso ya es culpa Del motor Pero si es un carro En buenas condiciones Con un buen Con el sistema De refrigeración Funcionando óptimamente No pasa nada Si usted anda Todo el rato En primera Todo el rato En segunda Recuerden Eso sí Segunda Tiene un mínimo Que es 10 Y tercera Tiene un mínimo Que es 20 Antes de eso El carro se apaga Pero de resto Ustedes lo pueden hacer Si se puede andar En un solo cambio Siempre y cuando Ustedes mantengan Una velocidad constante Permitida dentro del cambio Ejemplo En primera Entre 15 y 30 Todo el rato En segunda Entre 25 hasta 50 Hasta 50 Así Todo el rato En tercera Pueden andar Para que el carro Vaya cómodo Entre 30 Por ahí 30 35 Por ahí Hasta 60 Para que el carro Vaya cómodo Todo el rato Ustedes pueden meter Un viaje a 50 Que nosotros Por en tercera Todo el tiempo Y no pasa nada Los que quieran Clases prácticas Presenciales Pues conmigo Claro que sí Se están dictando El contacto Únicamente Es por Instagram Por Messenger No respondo nada Por Instagram Me buscan como Arroba Vicentico Raya Al piso V13 Ahí me hablan Listo por Instagram Se les da el informe De las clases prácticas Si usted no vive en Bogotá O no le respondí No pasa nada También está mi curso En Patreon Que es Patreon Patreon es como Un OnlyFans Pero de tutoriales Entonces ahí yo subí Mis 40 mejores Tutoriales de manejo En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Entonces está súper bueno Aquí les voy a dejar El link abajo Tanto en Facebook Como en Youtube Como comentario destacado Listo para que vayan Y se inscriban A mi curso virtual ¿Qué es lo mejor De este curso? Que aparte de que Tiene las clases en orden La última El último video El último tutorial De esa seguidilla Es el examen práctico De conducción Para sacar El pase en Colombia Si Ahí están todas las preguntas Y yo lo hice con un alumno Un alumno que creo que sacó El 100% de rendimiento Muy bueno el alumno El cual Bueno Tuvo todas las preguntas Bien hechas Ahí está El examen práctico De conducción Nos vemos en un Próximo video Chao Chau 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 Gracias.